Música Segundo bloque de Uno en Deportes, último bloque en esta edición acotada que tenemos en esta noche en este miércoles 26 de octubre, el último miércoles de este mes de octubre ya nos metemos en noviembre, nos metemos en mes de mundial vamos a estar por supuesto el próximo mes con mucho de lo que se viene vamos a meternos ahora rápidamente en más información Clasiquito de la ciudad del Trebo, el Expreso recibió a Trebolense el último sábado esto ocurría en el Gigante de la San Martín Música En Colonia de Vacaciones trabajamos con niños y niñas de 4 a 12 años ¿Qué es lo que realizamos? Trabajo con la naturaleza es muy importante que los chicos y chicas vengan porque tienen contacto con lo que es el espacio verde también lo que hacemos son todos juegos recreativos trabajamos un poco también lo que son los deportes en sí también trabajamos lo que es un poquito natación hacemos un poco de todo, un poco de todo para que ellos durante las vacaciones se diviertan y a la vez aprendan lo que es la vida en la naturaleza y el deporte Música 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 Vemos imágenes de lo que pasaba el último sábado decíamos el verde fue local del club atlético trebolense en lo que fue una nueva edición del Clásiquito de la ciudad del Trebol vale la pena destacar un gran comportamiento de ambas partes vamos a repasar lo que fueron los resultados de las categorías puntables en novena fue empate 0 a 0 entre el Expreso y Trebolense ganó en séptima 1 a 0 el club atlético del Expreso mientras que en quinta edición también fue triunfo verde y blanco por dos tantos contra uno mencionar también que se jugaron los partidos de pre novena, novena especial y Cebollitas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 una fiesta del fútbol del Clásiquito que se ha llevado a cabo en el club atlético del Expreso vemos las imágenes que nos hizo llegar nuestro compañero Lautaro Benítez de lo que ha sido este partido que han disputado el verde y el celeste el último sábado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y seguimos compartiendo lo que nos ha dejado materia deportiva el último fin de semana porque en la ciudad del Trebol, puntualmente en el Circuito San Pablo retornó el CAM, el CAM promocional en este caso pero CAM al fin con la expectativa, con el objetivo, con la ilusión de que retorne en el 2023 al hermoso Circuito San Pablo de la ciudad del Trebol tuvimos un aperitivo el último fin de semana realmente un éxito, mucha gente en lo que ha sido este CAM promocional más imágenes que nos hace llegar Lautaro Benítez con el trabajo del fin de semana como siempre y que compartimos a continuación ¡Catarata de promociones en Viena! ¡Aprovecha todos los descuentos en televisores para alentar a la selección en HD! ¡Podés encontrarlos en todas nuestras sucursales! al mejor precio, con entrega inmediata las mejores promociones para este Mundial están en Viena la tecnología avanza ¡Cambia con ella! ¡Tenemos novedades! en nuestras redes sociales arroba Viena Muebles y Hogar Viena ¡Viena ahí! ¡Cerca tuyo! ¡Viertel blетandad! ¡A incluso cada uno de los artículos del sá MG KЗ! ¡Aaúdolo b題ordón! ¡Jugto a a laếp! ¡Con un saludo, primero! ¡Aaúdolo b題ón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.